Hola, buenas, soy José Romero de Salesiano Escarabanchel y voy a hacer un tutorial de una certificación energética de un inmueble residencial mediante este programa que se llama C3X. Lo primero que tendremos que hacer sería localizar nuestro edificio. Yo le he llamado Casa José porque va a ser sobre mi casa y lo después sería la dirección, la provincia, que he puesto Madrid, localidad Madrid, el código postal y la referencia catastral, que la referencia catastral se mira aquí en la sede electrónica del catastro y sería esta, que tenemos que ir aquí, la copiamos y ya una vez copiada simplemente la pegamos aquí y ya la tendríamos. Lo siguiente que vamos a hacer sería los datos del cliente al que le queremos hacer la certificación, que yo he puesto aquí de razón social, certificación energética, la dirección Ronda Don Bosco, provincia, Madrid, localidad, localidad Madrid, código postal, el que sea, teléfono el que sea, email el que sea. Después, datos de técnico certificador, que en este caso sería yo, Manuel Romero Fernández, la razón social, certificación energética, el DNI el que sea, la dirección también la que sea, ciudad Madrid, localidad Madrid, código postal, el que necesitemos, teléfono e email igual y titulación habilitante, yo he puesto técnico superior en eficiencia energética y solar térmica. Vamos a pasar a datos generales ahora. En los datos generales tenemos que poner la normativa vigente, que yo tendría anterior, porque mi edificio año de construcción es del 66, que es anterior a estos que hay, que sean del 79, del 2006 y del 2013. ¿Dónde he visto el año de construcción de mi edificio? Pues mido aquí al año de cadastro y año de construcción 1966. Vale, aquí también puedo ver mi edificio, que sería este, mi casa sería esta de aquí arriba. Y lo siguiente, bueno, sería tipo de edificio, el mío bloque de viviendas, pero ni unifamiliar ni vivienda individual, provincia Madrid, localidad Madrid y la zona climática me la da por defecto, porque al haber puesto ya antes Madrid, me da esta, que es la de Madrid. La definición del edificio es la superficie lútil habitable, es de 89 metros cuadrados, que como hemos visto antes me la daba aquí. La altura libre de la planta, 2,7 metros, número de plantas habitables solamente una, ventilación del inmueble 0,63, demanda diaria de ACS, 112, porque aquí somos cuatro y a cada uno se le asignan 28 litros diarios. Y la masa de particiones internas, que tengo media, pero podría ser ligera y también pesada. Vale, lo siguiente ya vamos a la mente térmica. Voy a empezar por la cubierta, que sería el tejado de mi casa. Y aquí, el mío es en contacto con el aire. El nombre que le he puesto es cubierta con aire. De dimensiones, me sale una superficie de 90 metros cuadrados, porque tiene una longitud de 7,5 metros y una anchura de 12 metros. Si lo cambias aquí, directamente se cambia la superficie también, ¿sabes? Por eso me da más o menos lo que me da 90. De patrón de sombras, le he puesto sin patrón porque no tenía sombras. Y de propiedades térmicas, puedo poner conocidas, estimadas, las he dejado por defecto. Y de cubierta es inclinada, porque mi tejado está inclinado. Lo siguiente, el hueco lucernario sería la ventana del salón, ese primero que he puesto. Tengo aquí unas fotos del salón. Estas y esta, que serían las ventanas. Aquí he puesto multiplicador por 2, porque serían 2 y 2. Después de longitud, cada una mediría 1,30 metros. De altura, 1,50 metros. Tendría una superficie de 3,9 metros cuadrados, un porcentaje de marco del 20%. Siguen sin patrón de sombras y sin nada, porque no me da sombra. Aquí, el parámetro característico del hueco sería tipo de vidrio doble y tipo de marco PVC. La siguiente, que sería la de la terraza, que sería bastante parecida. La de la terraza, que sería esta de aquí. Sería, con la misma longitud, 1,30 metros y la misma altura, 1,50. Multiplicador 2, porque también tengo 2. La superficie sería la misma también, mismo porcentaje de marco, 20%. Propiedades, la de la terraza estimada, tipo de vidrio doble y tipo de marco PVC, igual. La verdad es que tengo todas iguales, quitando esta, la habitación 1, que aquí, la habitación 1, es esta. Se ve la diferencia, que no es ni doble ni nada. Que ahora aquí, la longitud sigue siendo 1,30 y altura 1,50. Multiplicador, aquí solamente tengo una. La superficie es un poco menor, un poco menor. Y el porcentaje de marco sería 20% igual. Aquí, tipo de vidrio sería simple. Y tipo de marco, seguiría siendo PVC. La habitación 2, sería exactamente igual que las anteriores. Sería esta. Igual, que tendría aquí el marco de PVC como todos. Sería doble. Y, digamos aquí, multiplicador 1, porque solamente tengo una. Altura, la misma. Y longitud, la misma. 1,30 y 1,50. Superficie igual. Porcentaje de marco, 20% igual. Tipo de vidrio, también doble. Y tipo de marco, PVC. Aquí podría ser metálico, madera, PVC. Yo, los míos en todo, te voy a decir. Y por último, habitación 3, que le pasa lo mismo que a la habitación 1. Que tengo aquí la foto un momento. Es igual. Se nota la diferencia un poquito. Estas son simples y estas son dobles. La longitud y la altura, igual en todas. 1,50 y 1,30. Superficie igual. Porcentaje de marco, 20% en todas. Serían simples y de igual de PVC. Vale. Después, deberíamos ir al suelo. Aquí. Yo no tendría que poner nada, porque mi suelo, al estar en contacto con mi vecino, porque vivo en un cuarto, al estar en contacto con el del tercero, no tendría pérdidas de temperatura, porque la temperatura de mi casa y de la suya estaría siempre a una temperatura muy similar. Vale. Y por último, pasamos a medianería. Que sería la pared, como aquí se puede ver, que está en contacto con mi vecino. También. Que al ser aquí no tendría que orientarla ni al este ni al oeste, porque está en contacto con él y no recibe ni sombras, ni sol, ni nada. Vale. La superficie que me sale son 20,95 metros cuadrados, porque de longitud tengo 7,5 metros y de altura 2,7. Las características y tipo de muro, aquí tengo ligero porque sería menor a 200 kilogramos por metro cuadrado. Y ya estaría la parte envolvente térmica. Ahora pasamos a la de instalaciones. ACS como de calefacción son de 89 metros cuadrados. El porcentaje que cubren será el 100%, tanto de ACS como de calefacción. Ahora, el rendimiento medio estacional. Aquí la potencia nominal de mi caldera es de 25 kilovatios, porque mido aquí, que sería esta, sería la Saunier-Dubal-Tem-Condes-25. Y en este catálogo te explica todas las características. Y aquí te dice que su potencia es de 25 kilovatios. O sea, de 25 kilovatios. Por eso he puesto aquí 25 kilovatios. La carga media real, que sería la estimación de la carga media estacional, es de 0,2. Por tanto, el rendimiento de combustión se me quedaría en 90%. El aislamiento de mi caldera, tengo aquí marcado bien aislada y mantenida, pero podría ser antigua con aislamiento medio, antigua con mal aislamiento o directamente sin aislamiento. Vale, vamos a pasar al último punto, que ya sería la calificación energética. Que aquí me ha salido marcada en la etiqueta energética un tipo E. Y las medidas de mejora con las que he contado yo, he hecho adición de aislamiento térmico en cubierta, o sea, en el techo, mejorar el aislamiento del techo y me subiría de tipo E hasta el tipo D. Bueno, con esto termina el tutorial y espero que os haya gustado mucho. Hasta luego.